Bueno, un suscrito a este canal que estuvo viendo el video sobre análisis que realizamos sobre el poema El Golem de Jorge Luis Borges, me escribe en un comentario diciendo me gustaría muchísimo que haga el análisis de la biblioteca de Babel u otros relatos de Borges, soy principiante y necesito una brújula, gracias señor. A propuesta entonces de este suscripto al canal, ven que si me hacen sugerencias, si está en mi alcance, trato de cubrir la necesidad. Este video entonces, Joaquín, va dedicado a vos, voy a tratar de discurrirlo en función de lo que me pedís, que creo que puede servirle a muchos. Como dije ya en otros videos en que trato el tema de Borges, no son pocas las veces en que se nos presentan los mismos problemas para comprenderlo, para abordarlo. Y es que de alguna manera, decía en aquellos videos, Borges está siempre más o menos hablando de las mismas cosas, de un meollo filosófico, de un mismo meollo filosófico. Para entender cabalmente a Borges y poder disfrutarlo, tenemos que partir de la premisa de que existen dos paradigmas filosóficos, desde, diría que el inicio de los tiempos en la historia de la filosofía, se inaugura la historia de la filosofía, tal vez con una especie de polarización a causa de dos paradigmas, dos modelos de pensamiento enfrentados. Un estudioso serio de la filosofía me diría que esto no es así, que hay particularidades, que lo mío es muy a grosso modo. Seguramente para un estudio serio de la filosofía haya que atender a ciertas particularidades, pero para lo que nosotros requerimos para, en definitiva, tratar de comprender y disfrutar a Borges, con algunos trazos gruesos de verdad que nos alcanzan. Y entonces, mis planteos van a ser en función de eso. Lo importante, me parece a mí, es que nos armemos un esquema, un esquema mental, de cómo fueron sucediendo más o menos las cosas, que fue lo que se fue proponiendo, más allá de un montón de complejidades que son ciertas, pero que no le agregan nada y todavía pueden confundirnos aún más a nuestro intento de, en definitiva, lo que es analizar un cuento de Borges. Entonces, Joaquín, lo primero que tenés que tener en vista, lo primero que se te tiene que venir a la mente, es que han existido desde épocas remotas dos formas de pensamiento casi opuestas. Por un lado tenés el relativismo, la concepción de que en el universo, la composición de la realidad, todo es relativo, porque todo cambia, porque nada se mantiene en sí mismo como sí mismo demasiado tiempo. Opuesto a eso, tenés todo lo contrario, un punto de vista filosófico, donde la composición de la realidad, donde el universo se va a comportar, se va a conformar de una manera idéntica a sí mismo, es decir, inalterable, sin cambios. Para esto, vos tenés dos referentes principales, Heráclito, referente inicial, al menos del relativismo, aquel hombre, aquel filósofo que alguna vez dijo que nadie se baña jamás en el mismo río. Si uno lo piensa, hasta cierto punto tiene razón. Las aguas fluyen, las aguas corren por un río cualquiera, pensemos en el río de la plata. El río de la plata es el que es desde los orígenes, por lo menos del río mismo. Siempre el río de la plata va a ser el río de la plata, pero convengamos que sus aguas no son siempre las mismas, porque el agua fluye, ¿no es cierto? Podríamos pensar que alguna molécula de agua se tarda un tiempo más en desembocar, pero más tarde o más temprano va a desembocar, con lo cual podríamos decir que hoy por hoy el río de la plata actual no es el mismo que el de 1780, por decir una fecha. Posiblemente tampoco sea el mismo de ayer, ni vaya a ser el mismo de mañana, por más que alguna molécula perdida se tarde un poquito más o menos. Eso es lo que dice Heráclito, que todo es relativo. Se contrapone a esto entonces la concepción de otro filósofo, Parménides, que va a abogar por todo lo contrario. El río de la plata es el río de la plata, te va a decir Parménides. El hombre es el hombre, es quien es, por más que alguna vez haya sido niño, por más que luego haya sido adolescente, que luego haya sido adulto, lo que luego haya sido anciano, que físicamente lo hayamos, pudiéramos haberlo visto cambiar, transformarse, ¿no es cierto? Pero el sujeto es el mismo siempre. Así como existe esta frase célebre de Heráclito, de que nadie se baña en el mismo río, una de las frases célebres de Parménides es la que dice todo lo que hay ha existido siempre, nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. A ver, no está diciendo Parménides que en su forma externa las cosas no cambien, lo que está diciendo que lo esencial del ser no cambia. Está advirtiendo que por más que las aguas del río de la plata nunca sean las mismas, el río de la plata es el río de la plata y eso no cambia, no va a pasar a ser otro río, no es cierto, ni otra cosa que no fuera un río. De alguna manera, el punto de vista de Heráclito es mucho más radical y es más audaz, porque está diciendo que el río no es siempre el mismo río, por más que le pongamos un nombre. Y ahí empieza el problema de lo nominal, no es cierto. ¿Está la rosa en el nombre de la rosa, tal cual se propone o se conjetura al menos o se trae a cuento en el poema del golem? Desde ya que desde este planteo uno ya empieza, uno, vos, yo, empezamos a tomar decisiones de por cuál tesitura filosófica vamos a optar, porque tal vez nos parezca más razonable, emocionalmente la sintamos, la podemos sentir más verdadera. A partir de ahí, uno reflexiona, toma su decisión. ¿Te convertís en un relativista o te convertís en lo que llamaríamos un idealista? La persona que tiene un ideal, no es cierto, ese ideal inalterable, que no cambia. De mi parte, antes de seguir, si no lo escuchaste en otro video, te lo digo ahora, yo soy idealista y va a ser desde ahí que te diga las cosas. Otra persona, un relativista, tal vez, no sé si te diría otra versión de las cosas, pero sí, seguramente le pondría mucho más peso a algunos aspectos que a otros, como yo debo estar haciéndolo ahora respecto de mi posición tomada, el idealismo. Y tal vez lo conveniente sería que luego escuches la opinión a este respecto de un relativista, que hay muchos, hay más relativistas en el mundo en la actualidad que idealistas. Y entonces completarás, digo, con los dos sonidos de la campana, completarás tu propio punto de vista. Tiempo después de Parmenides y Heráclito aparece Platón. Platón, un idealista, que sin embargo él intenta conciliar las dos ideas, relativismo e idealismo. Él reconoce que hay una dimensión de la realidad que es completamente relativa. Él reconoce que las cosas cambian, que un niño no es igual en imagen y semejanza, no lo es del todo, al menos, respecto del adolescente que va a ser, del adulto que va a ser, del anciano que va a ser, ¿no es cierto? Sin embargo, Platón encuentra que toda manifestación relativa siempre está supeditada a algo que es ideal, a una verdad concreta, objetiva e inalterable. Si yo hoy no soy igual al Roberto Langelia que fui a los 20 años, no soy igual al Roberto Langelia que fui a los 10 años, no soy igual al Roberto Langelia que alguna vez fue un bebé, no soy igual en apariencia, quiero decir, no soy igual físicamente, tal vez tampoco y seguramente tampoco, no soy igual en mis comportamientos, en mis actitudes, en mis pensamientos. Es evidente que he sufrido cambios, que sería desde ese punto de vista relativo decir quién es Roberto Langelia, porque habría que ver a qué época, a qué edad nos estamos refiriendo. Sin embargo, diría Platón que todas esas versiones de Roberto Langelia están supeditadas a una idea superior, absoluta, ulterior, de algo que es Roberto Langelia y que los comprende a todos, que claro, no estamos tal vez posibilitados por las limitaciones de nuestros sentidos, de abarcar comprensivamente, asimilativamente, todos los aspectos de una cosa en relación con los cambios que ha sufrido, ¿se entiende? Si yo te digo Jesús de Nazaret, es probable que pienses, se te venga una imagen a la mente, tal vez la del pesebre, la del recién nacido, tal vez la del bautismo de Jesús, tal vez la de la última cena, tal vez la de Jesús haciendo milagros, tal vez la de Jesús yaciendo en la cruz, tal vez la imagen del Cristo de Jesús Resurrecto. ¿Por qué a vos se te viene a la mente una imagen u otra de Jesús? ¿Por qué se te viene una imagen y no otra? Por lo menos en primera instancia, bueno, va a tener que ver con un montón de cuestiones, tal vez con tu temperamento, tal vez con tu gusto estético, tal vez con una noción de Jesús que te marcó más que otra, con un aspecto, y en buena medida, porque no tenés la posibilidad, ni vos, ni yo, ni cualquier ser ordinario, de conceptualizar, de visualizar, de comprender todas las variantes del sujeto Jesús en una sola posibilidad, cristalizar todas las imágenes, no estamos posibilitados de eso. Diría Platón, lo que no significa que no exista un mundo superior de ideas absolutas y ulteriores, que de tomar contacto con ellas nos permitirían comprender todas estas posibilidades. Aún así, nos dice Platón que el hombre no está impedido de alcanzar esa dimensión, para lo cual él prescribe recorridos tales como el ejercicio de la virtud, el desarrollo de la razón, etc. A pesar de que, de este intento de Platón de conciliar las dos perspectivas relativistas e idealistas, no alcanzó, bueno, porque de suyo se comprende que también si Platón apelaba a la existencia de un mundo ideal, de suyo, por lo tanto, es un idealista, porque un relativista jamás aceptaría la existencia de algo o cualquier cosa que sea inalterable, ¿no es cierto? Por lo cual, por lo tanto, Platón no zanja ninguna cuestión y el derrotero de la historia de la filosofía, desde Platón a esta parte, no ha dejado de ser nunca un enfrentamiento constante con eventuales ascensos y caídas de una postura o de otra a través de todo lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Alguien ha dicho que la historia de la filosofía posterior a Platón no deja de ser un extenso comentario a pie de página de la obra completa de Platón. Bien, esto por un lado. Entonces tenemos un problema filosófico al interior de la obra de Borges ahora. ¿Cómo se posiciona a Borges frente a este dilema? ¿Relativismo o idealismo? Esto es lo que yo digo que podemos encontrar tratado de una manera u otra, a veces de manera más graciosa, a veces de manera más angustiosa, a veces de manera más distante, en diferentes cuentos y poemas como este que nos trae ahora la Biblioteca de Babel, como el poema el cual tratamos en el video anterior, El Golem, o el cuento El Jardín de Senderos que Bifurcan, Funes, el Memorioso, el Aleph, todos los trabajos de Borges que tratan desde un enfoque, desde un aspecto u otro, el mismo problema. Yo no diría que Borges era un relativista, si bien creo que más veces ha tratado Borges el tema del idealismo que del relativismo. Yo ahora no recuerdo un trabajo en particular donde Borges se aboque más a observar el fenómeno del relativismo, si bien desde algún punto es imposible no tratar un aspecto u otro por más que el enfoque principal sea uno, ¿no es cierto? O sea, si yo abordo el tema del idealismo, por defecto también estoy tratando el relativismo y a la inversa. Si me enfoco en el relativismo, más tarde, más temprano, voy a tener que por lo menos mencionar al idealismo. Parecería ser que lo que de alguna manera la obsesión a Borges es lo abstruso, lo sinsentido que se le presenta de manera ulterior el idealismo. Ahora pienso que si el cuento, el jardín de senderos que bifurcan, se enfoca más en la perspectiva relativista, también hay algo ahí del sentido de lo abstruso, del sentido del sinsentido a partir de un camino que infinitamente se va a estar bifurcando, ¿no es cierto? Porque vamos, que este es el tema principal, tal vez, la clave del asunto, que lo que tienen en común, tal vez lo único que tengan en común la perspectiva idealista como la relativista, es la comprensión de que el infinito existe. Para el relativista, los cambios van a ser hacia adelante infinitos, ¿no es cierto? O sea, siempre la cosa va a estar en proceso de cambio, la cosa, el objeto, el sujeto también, ¿no? Sujeto como cosa también está, proclive al cambio de manera infinita, hasta tanto al menos no perezca. Respecto del idealismo y tal vez, si bien comprende al infinito, lo comprende con cierto grado de categoría, ¿no es cierto? Con ciertas particularidades. Si existe una verdad única, concreta, objetiva, ideal, insuperable, que no va a cambiar nunca, permanente, ese va a ser un límite, ¿no es cierto? Lo perfecto es lo que es y no es perfectible, por lo tanto, no se puede operar cambio sobre lo perfecto y ese va a ser entonces un límite, al menos en un sentido, para lo ilimitado. En todo caso, Platón diría que lo infinito entonces está hacia el otro sentido porque esa imagen, porque esa noción, no imagen, pero sí esa noción de perfección, puede imaginarse, se puede volver imagen y a partir de volverse imagen se vuelve copia y se va deteriorando porque ya la imagen, el reflejo, pensemos en los espejos de Borges, el reflejo no es la cosa, con lo cual hay algo de la razón de ser que se ha perdido en la imagen, por perfecta que digamos coloquialmente que una copia puede llegar a ser una reproducción. Entonces se empieza a ver un deterioro en la copia y en la imitación que eso sí puede llegar a ser infinito, ¿no es cierto? La versión cada vez más empieza a ser una degradación del objeto original ideal. Por otra parte parecería ser que el idealismo no promueve la experiencia, podría ocurrir que reduzca todo a teorizaciones, al ejercicio mero de la razón, de la intelectualidad, en procura de una contemplación de una verdad absoluta, no es cierto. En todo caso el relativismo que se limita a observar los cambios, las transformaciones y bueno, mucho más predispuestamente te va a sugerir al menos que practiques, que ejercites en relación con esas posibilidades de cambios y de transformaciones. Si hasta ahora no había abordado el cuento de la biblioteca de Babel es porque en muchos sentidos es un cuento muy amplio, muy rico, muy jugoso, pero que llevaría mucho tiempo el análisis de cada elemento, cada idea, cada figura que aparece en este cuento. Pero vamos a tratar, ya que lo trajiste a cuento, Joaquín, vamos a tratar de ver algunas de estas cuestiones como aparecen en este cuento. La biblioteca de Babel cuento, creo que aparece en 1944, si mal no recuerdo, que pertenece al libro El jardín de senderos que bifurcan. Empieza con un epígrafe extraído de alguna parte de un libro no consigna autor, un libro que se llamaría La anatomía de la melancolía. No tengo por seguro de que este libro exista, acordémonos, recordemos que Borges muchas veces jugaba con pasar por buena bibliografía anónima, apócrifa, perdón. El epígrama está en inglés, pero lo que dice en la traducción fácil de realizar es por este arte tú puedes contemplar las variaciones de las 23 letras. Adjudicado a este libro La anatomía de la melancolía, parte 2, sección 2, mem, que no sé qué es, 4, la variación de las 23 letras, las 23 letras que los judíos buscan al menos se encuentren en la palabra que pronuncia Dios, ¿no es cierto? hay toda una mitología en relación con el significado y el comportamiento del número 23 que la podés encontrar en cientos de escenas al menos de trabajos más serios, menos serios, más vinculados con la fantasía, la ficción, el terror. Recordá que aquella película o te recomiendo aquella película 23, creo que se llama, con Jim Carrey, ahí podés obtener algún tipo de información. El cuento empieza diciendo, el universo que otros llaman la biblioteca con mayúsculas se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas. Bien, ya empieza diciendo Borges que el universo es una biblioteca, esto dicho desde un punto de vista idealista, tal vez, o jugando a posicionarse como un idealista. La frase fuerte porque no es una comparación, no está diciendo que el universo es como una biblioteca, eso sería una comparación, esto es como tal otra cosa, ¿no? Estoy comparando. Tampoco es una metáfora porque para que sea metáfora tendría que empezar a hablar de la biblioteca dando a entender que en realidad se está refiriendo al universo y al lector debería representarle un esfuerzo entender que cuando se dice biblioteca en realidad se está refiriendo al universo. En todo caso, como está dicho en este texto, el universo que otros llaman la biblioteca lo está refiriendo casi como una acepción, como una acepción rosa la definición, ¿no? Es decir, el universo es una biblioteca, por lo menos para algunos, una definición poética desde ya. En un libro académico no podríamos decir que el universo imaginate una lección de astronomía donde vos digas que el universo es una biblioteca, no tiene sentido. Pero bueno, la primera imagen que tenemos es que el universo es una biblioteca, una biblioteca no como la que podemos tener en nuestra casa, una biblioteca universal, ¿no? Es cierto, infinita, por otra parte, porque si el universo es infinito, esta biblioteca va a ser infinita. Dice que está compuesta de un número indefinido, tal vez infinito, de galerías hexagonales. Vamos, que si son hexagonales más que galerías parecen habitaciones, ¿no es cierto? Y que si son contiguas, toda la estructura de esta biblioteca va a ser como la de un panal, ¿no es cierto? Un panal de abejas, de avispas. Las, son celdas, llamaríamos, ¿no? Diríamos, en el caso de un panal. Esta concentración de galerías hexagonales presentarían pozos de ventilación en el medio, es decir, espacios vacíos, cerrados por barandas bajísimas. O sea, que vos, al asomarte a esos pozos de ventilación, vamos que la baranda parece que no te va a proteger demasiado, ¿no es cierto? Tenés la posibilidad de caerte, son barandas muy bajas. De tal modo que desde cualquier hexágono vos podés ver los pisos inferiores para abajo y los superiores para arriba. Así, de manera interminable, ¿no? Vos mirás para arriba y no se acaba nunca, mirás para abajo y no se acaba nunca. La distribución de las galerías es invariable. Claramente, si son hexagonales, no puede haber variación, no puede haber cambio. Bien, sigue con la descripción, yo no puedo hacer relegamiento de todo el cuento porque es muy largo y este video se extendería al infinito. En determinados momentos es interesante señalar tener en cuenta que acá hay una construcción de voz narradora. La voz que narra es un personaje, no pensemos que es Borges, no es cierto, que es Borges mismo. Esto es un cuento, es una ficción. Con lo cual, la voz narradora no es necesariamente, no es de ninguna manera Borges, es un personaje. Y esto lo notamos cuando él dice, porque se particulariza esa voz narradora cuando dice la luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Vamos, esto le da una cualidad muy particular a la voz narradora. Él no entiende que las lámparas son lámparas, necesita compararlas con frutas, ¿no es cierto? Esto que puede ser un recurso poético a la vez, que es un recurso un recurso poético impiere que este hombre es más natural de lo que podría suponerse por estar dentro de este universo idealista, ¿no? Con decir que es más natural podríamos pensar que en realidad no es tan idealista, es un tanto naturalista, un tanto, por lo tanto, relativista. ¿Por qué sí? El relativismo se asocia mucho mejor con el naturalismo, ¿por qué? Porque la naturaleza permanente nos está presentando cambios, transformaciones, que es con el idealismo que es mucho más cultural y al interior del ser humano, ¿no es cierto? Todo esto debidamente lo tenemos que entender así, tenemos que ir atando cabos. Sigue describiendo la biblioteca, en determinado momento dice, la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible, está remitiendo a esa idea de que Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El mismo Borges, en un texto que aparece en el libro Otras Inquisiciones, le adjudica al teólogo francés Alain de Lille en el siglo XII el haber dicho Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes sin su circunferencia en ninguna. En todo caso, en la caja de comentarios te dejo el link a una nota que escribí yo sobre este asunto que publiqué en mi blog, te lo dejo ahí publicé, en la caja de comentarios para que puedas acceder y leerlo. ¿Qué va a agregar sobre este asunto? Aquí parafrasea esa idea Borges en la biblioteca de Babel diciendo que la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. Un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ahora está diciendo que la biblioteca y Dios es lo mismo. Bien, sigue hablando de la biblioteca. En determinado momento dice que el número de símbolos ortográficos es 25 y hace una llamada a pie de página donde da alguna particularidad cerrando entre paréntesis como nota del editor. No nos confundamos, Borges jugaba también con estas posibilidades, no es realmente una nota agregada por ningún editor. Borges jugaba a que creamos que sí. En todo caso, este editor que deja una nota es otro personaje al interior del cuento de Borges. Es un recurso muy gracioso, Bío y Cazares también lo utiliza, recuerdo, en la invención de Morel que agrega notas a pie de página respecto de un supuesto editor que contradice lo que se está diciendo en el cuerpo del texto. Es un chiste. Sigue con la descripción, Borges, en un momento comienza a complejizar y a complejizar de manera filosófica. Dice, no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. Claro, ninguno puede ser copia de la otra. Estamos en un mundo de universales, de ideales absolutos, con lo cual ningún libro puede ser igual al otro, ¿no es cierto? Recordemos que la biblioteca es infinita. Dice, cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Porque sí, hay gente viviendo dentro de esa biblioteca, ¿no es cierto? Por de pronto los idealistas. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. Claro, anda a buscarlo si la biblioteca es infinita, si tiene todas las respuestas en algún lugar de la biblioteca. Pero anda a buscar a encontrar esa respuesta, ¿no es cierto? El universo estaba justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. Claro, el universo se justifica en el idealismo, ¿no es cierto? Encontramos el porqué de las cosas. En el relativismo no, no hay una justificación sobre la realidad de las cosas que están en permanente cambio. Si están en permanente cambio tal vez haya algo muy propio de lo subjetivo. Bueno, claro, es así, el relativismo termina por revelar al objetivismo. En todo caso, la única posibilidad de objetividad para el relativismo es que todo es cambiante, es el único principio, no puede tener otros, porque si todo cambia incluso ese principio propende a cambiar, ¿no es cierto? Esto, dicho así, bueno, puede inferir lo obstruzo también del relativismo, ¿no? Si nada es permanente, si todo cambia, bueno, esta concepción también debería cambiar, si no, me estoy contradiciendo el mimismo. Lo obstruzo del idealismo en todo caso es que sí, las respuestas a todas las preguntas existen, pero en el infinito anda a encontrarlas, no te alcanza la vida. Claro, llegado al caso, la certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Por supuesto, imaginate que vos necesitás imperiosamente la respuesta a una pregunta y sabés que nunca la vas a encontrar. se vuelve intolerable, entonces empiezan a aparecer sectas, nos dice Borges, nos cuenta, o nos cuenta la voz narradora creada por Borges. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Bueno, si no encontramos las respuestas las vamos a inventar. lo que degrada el concepto mismo de ser idealista, porque si te pones a inventar sobre las posibilidades te volvés un poco relativista. No dejes de observar que Borges se está divirtiendo mucho siempre con estos planteos, de una manera muy inteligente, combinando posibilidades, combinando especulaciones de qué ocurriría si el mundo fuera así. Yo creo que más tarde, más temprano Borges se está divirtiendo. En fin, el cuento es riquísimo, riquísimo en variabilidad de posibilidades, de pensamientos, de conjeturas, que además, como siempre fue, la escritura de Borges nunca te deja un cabo suelto, cada idea cierra en sí misma o más tarde, más adelante. En fin, me parece que como era de pensar no iba a poder darle un cierre, tendría que leer el cuento completo, grabar la lectura, ir interrumpiendo, analizar cada frase. Este video ya se debe haber hecho muy largo lo que hubiera sido de otro modo. Espero, Joaquín, que te haya servido este análisis hasta donde pudimos llegar, que te aporte alguna herramienta más para continuar tu aventura de descubrimiento y desarrollo de tu propio análisis sobre este cuento y otros de Borges. Te agradezco la posibilidad de haber hecho este tratamiento porque de otra manera tal vez no lo hubiera hecho. Espero al resto también que les haya servido, que les haya por lo menos entretenido. por ahora me despido de todos agradeciéndoles la atención y como les digo siempre deseándoles que estén pasando muy gratos momentos y teniendo muy buenas lecturas. Hasta pronto. Gracias.